Y es que oficiales han declarado el Condado Béjar como una zona de desastre preventivo y ya se habla de devastación. Jairo Lozano se encuentra con familias que están llegando a nuestra ciudad, huyendo de este huracán que está viendo detrás de nosotros en vivo en estas imágenes, Santiago. Definitivamente Jairo Lozano se encuentra en vivo al sureste de San Antonio. Jairo, ¿qué es lo que se vive en este momento? Pasamos contigo. Es en esta gasolinera ubicada muy cerca a la autopista 37, la 281 y muy cerca a la 1604 que familias enteras siguen llegando. Es el caso de la familia Tijerina. Ellos vienen en una caravana de cuatro vehículos. Aquí se encuentra conmigo el padre de familia. ¿Cómo ustedes toman esta decisión? Sí, vinimos de Corpus Christi, de la familia, y los arrancamos aquí porque debió venir el huracán en Corpus. Y los agarré mi familia y los vinimos para acá, derechito para acá. Vamos a pasar Marcos. Ustedes han dejado todo atrás, sus casas, sus pertenencias. Sí, y dejé un hijo atrás también. Y tengo otro hermano que dejamos ahí en Corpus también. No se querían venir con nosotros. Viene la familia entera, viene con ustedes también el perro. Muéstrenos un poco de lo que viene acá atrás. Mire, me gustaría que el camarógrafo se acercara. Traen con ellos el perro, un integrante bastante importante de la familia. No dejarlo atrás. No, no lo dejamos atrás. Y tengo mi hija, que es la más chiquita, es Stephanie Tijerina. Perfecto. Vamos a caminar hacia los otros vehículos, señor Tijerina. Acompáñenos con nosotros para que pueda ver la caravana de vehículos. Acá se encuentra su esposa, señora Tijerina. Platique conmigo de lo que usted tiene en el vehículo. Aquí vemos maletas y botellas de agua. ¿Cómo ustedes están preparando ante este evento? Estamos preparando ya dos días. Y antes que nos fuimos de la casa ya cubrimos todas las ventanas y ganamos comida para cuando venimos para atrás. Porque yo estaba, yo era 12 años cuando estábamos en Cilia. Entonces ya más o menos mi papá me enseñó todo lo que necesitaba. Y es bastante difícil. Ustedes ya vienen con documentos importantes y pertenencias que también consideran de valor. Vamos a que nos acompañe acá de este otro lado, señor Tijerina, para que nos pueda mostrar un poco de lo que estamos viendo acá en el último vehículo. Memo, acompáñenos acá atrás. Aquí, en esta camioneta, me gustaría que ustedes pudieran ver lo que viene siendo una cama improvisada. Esto para el largo viaje que ustedes han realizado. ¿Cómo ha estado el tráfico? El tráfico ha estado muy pesado, saliendo de cuerpos. Y luego se tuvo un poquito mejor por Joshua hasta aquí. Y luego nomás entrando se puso más difícil también. Pero ha estado pesado el tráfico. Oh sí, está muy pesado. Pues le agradecemos a la familia Tijerina. Ellos ya se van rumbo a San Marcos. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que van de carrera y se tienen que regresar hacia sus casas. Les agradecemos por su tiempo y un buen viaje. Vamos a caminar de este otro lado. ¿Cómo podemos preguntar a todos qué oraciones para Corpus Christi? ¿Están pidiendo las oraciones de las familias de Corpus Christi? Sí, para las familias que se quedaron todos que no podían viajar. Hay familias atrapadas. Sí, sí, hay muchas. Es lo que les preocupa a la familia Tijerina. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y me gustaría que ustedes ahora pudieran apreciar el panorama aquí de este lado. En esta gasolinera siguen llegando decenas de vehículos en su intento por salir de la furia del huracán Harvey. Nosotros vamos a regresar más adelante con un panorama de lo que está ocurriendo sobre las carreteras. En vivo, al sureste de la ciudad. Jairo Lozano, Noticias 60, Telemundo.